Cuando yo me quedé, me quedé en mi papá Volverás como a ti, volverás con ti A usar en mi brazo un poquito de fe Y estoy aquí con ti, me quedé en mi puerta La luz de tus ojos comienza a apagar Hablaremos entonces del amor de nosotros Y salas y los besos nos quedan todos desesperes Y cuarentena y lloran Y estoy aquí con ti, me quedé en mi puerta Y estoy aquí con ti, me quedé en mi puerta Y estoy aquí con ti, me quedé en mi puerta Y estoy aquí con ti, me quedé en mi puerta Y estoy aquí con ti, me quedé en mi puerta Para que todo es un hablo que no esperaré Pero no me encantó, no te llamaré Soy el bonito y esta suerte me pasó Soy el bonito y esta suerte me tocó Lejos te encuentro de mí Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás tu recuerdo de mí Ni tendrás más amores contigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pedazo de vida Una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro con Dios que me mirá Que contigo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que aquí anda volvá No volveré 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 ¡Suscríbete al canal!